Cuando te vi a volver a ver, tu destello de luz me salvó Miran corredas once, en ti te hago guardarte amor sin un revés Tus ojos brillan como el sol, tiemblan mis manos sin control Cada palabra que digo yo, es el lenguaje de mi amor Destello de luz que alumbra mi ser, en tus brazos quiero nacer Todas mis dudas se desvanecen, contigo siempre quiero amanecer Cuando te vi por primera vez, tu destello de luz me cegó Miran corredas once, en ti te hago guardarte amor sin un revés Tus ojos brillan como el sol, tiemblan mis manos sin control Cada palabra que digo yo, es el lenguaje de mi amor Destello de luz que alumbra mi ser, en tus brazos quiero nacer Todas mis dudas se desvanecen, contigo siempre quiero amanecer En tus abrazos encuentro paz, como la brisa en el mar Nuestros sueños empezar, nuestros sueños empezar Y juntos los vamos a alcanzar No hay temor que nos pueda frenar, cuando tu luz me hace brillar Y un cada paso que voy a dar, contigo siempre quiero estar Destello de luz que alumbra mi ser, en tus brazos quiero nacer Todas mis dudas se desvanecen, contigo siempre quiero amanecer ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!